Hola chicos, hoy día les vamos a enseñar y explicar lo importante que es tener una vida sana, basándose en alimentación y deportes, y en contra de una vida basada en el sedentarismo y en la comida chatarra. Por ejemplo, es muy importante que ustedes coman diariamente cereales, leche, frutas y algunos otros complementos como el mío. Por el otro lado tenemos productos que le hacen mal, como la mayonesa, golosinas con papas fritas, la bebida en exceso y todo tipo de super 8, negrita, etc. A continuación les vamos a mostrar el ejemplo en vivo de dos jóvenes, uno que se alimenta en base a toda esta comida chatarra y otro que lo hace con comida sana. Hola Gustavo, Gustavo, oye vamos a jugar, nos están esperando los chicos, vamos a jugar con los chicos de siempre, vamos. No, me da la data. Pero Gustavo, ¿por qué? Ya no eres el mismo. Siempre me hacen el mismo ya. Voy a venir a pasar de taba y no. Pucha Gustavo, bueno, tú te lo pierdes. Aquí podemos ver como este joven rechaza constantemente a sus amigos para salir a jugar al aire libre, quedando cada día más solo, acompañado únicamente por su computadora. También podemos observar la forma en que consume todos estos productos que atarra de lo que ya habíamos hablado, bolsinas, mayonesas, Coca-Cola aumentando cada día más su peso y su obesidad que en el futuro le traerá problemas en su salud Podemos ver como Gustavo pasa su día viendo televisión o sentado en el computador Aparte de eso, en que no realiza ninguna actividad deportiva continúa comiendo pura comida chatarra, grasosa que lo afecta tanto a su salud física, a ser menos unidos de peso, a su gordura como un tristal, ya que los observamos en el colegio está recientemente una de las muy negativas que va a hacer peligrar que suba de curso Este ha sido el ejemplo negativo de la alimentación y la vida diaria de nuestros jóvenes A continuación vamos a mostrar el otro ejemplo el que ustedes tienen que seguir Aquí estamos con Patricia un joven sano que se alimenta de la forma correcta podemos ver en su mesa todos los productos que te van a hacer a ti crecer de una forma adecuada tanto física como mentalmente leche, cereales, yogurt, las verduras y diferentes tipos de fruta que pueden ser diariamente hinchadas por ti para desarrollarte de la mejor manera Aquí vemos a Patricio un joven muy contento con su vida ¿O no Patricio? Sí, digo Así que te recomendamos a ti que hagas lo mismo que él para te ser de la forma en que queremos que no es casa El deporte es algo que no puede enfrentar en tu vida Así lo muestra Patricio que aún estando solo realiza ejercicios para mejorar su físico y desarrollarse de la forma correcta También en tu casa puedes practicar con distintos tipos de peso para desarrollar fuertes músculos que te harán ser más grande y vigoroso ¿Cómo te sientes Patricio? Excelente, digo Aquí tienes el mejor ejemplo de un joven que se desarrolla de la forma correcta Patricio ¿Esta es tu prueba de historia? Mi prueba de historia, digo Un 7 Eso es lo que hace comer verduras y frutas todos los días Un desarrollo completo tanto físico como mental Finalmente queríamos resaltar la importancia que es pasar tiempo en el aire libre Veamos con Patricio que viene muy feliz andando en bicicleta disfruta de este bello día Y así concluyemos nuestro video educativo y lo más importante es que te quede claro alimentarte bien hacer ejercicio para que desarrolles bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!